Gracias Señor por cuidarnos, por estar con nosotros día a día, aleluya El ángel de Jehová, va delante de mí, gloria Señor, sus manos guardará, mi pie en otro pesar Gracias Señor por cuidarnos Jesús, porque mi caminar por este mundo, en algo puedo tropezar El ángel de Jehová, va delante de mí, gloria Señor, sus manos guardará, mi pie en otro pesar ¿Por qué mi caminar por este mundo, en algo puedo tropezar? Aleluya Bueno es salvarte a Jehová, cantar salvos a tu nombre, gloria sea tu nombre rey El ángel de Jehová, va delante de mí, gloria sea tu nombre rey Sus manos guardará, mi pie en otro pesar, el cuida nuestro caminar ¿Por qué mi caminar por este mundo, en algo puedo tropezar? Gracias Señor, el ángel de Jehová, va delante de mí, gloria sea tu nombre rey ¿Por qué mi caminar por este mundo, en algo puedo tropezar? ¿Por qué mi caminar por este mundo, en algo puedo tropezar? la sombra de Jehová, que hermoso, mira que bonito es caminar por la sombra de Jehová Es hermoso andar con Él, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende, alabado sea tu nombre mi Dios, el ángel de Jehová va delante de mí, aleluya, tus manos guardará mi pie de no tropezar, porque mi caminar por este mundo, guárdanos mi Dios, en algo puedo tropezar, el ángel de Jehová va delante de mí, sus manos guardarán mi pie de no tropezar, así es, porque mi caminar por este mundo, en algo puedo tropezar, mira que bonito es caminar, bajo la sombra de Jehová el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de Jehová, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de la Omnipotente, aleluya, Señor Morará 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 Gracias por ver el video.